Primer refuerzo de Bolívar El conjunto de Bolívar ya piensa en la segunda parte de esta gestión 2023 y más aún cuando saben que ya prácticamente están en Copa Libertadores de América Al parecer es inminente la salida de Jesús Sagredo y el ingreso de un nuevo jugador de la Academia Paseña que vendría a ser Mark Enumba No se sorprendan si los bolivaristas en la próxima parte de esta temporada lo tienen al ex jugador de Uruguay Freddy en sus filas celestes ¿Te parece el fichaje posible de Mark Enumba?